Yo siento que sí llego, ¿no? No, sapo culeo, no creo. A ver, sí, sí creo. Sí, 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 sí. Hakuna Matata. Nada hay que temer. Ya encontré esta madre. Pero me falta un barco. Pero está bien, está bien. ¿Qué sapo culeo que soy? No son dos, solamente es uno que está grande. Bueno, la cosa está, está, va bien, va bien. Pinta bien la cosa, pinta bien la cosa. Ahorita vamos para allá adentro. Vamos a ver si nos podemos tunear con algo. Vamos a ver. Oh, si hay barcos, sapo culeo. No me la conté, es de verdad. Vamos, pues. Uh, ya vi por qué me traje el hacha. Vámonos para acá. Vente para acá. Y vámonos tranquilitos, sin preocuparnos. Nos vamos de chill. Hacemos el parkour. Pau, 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 pau. Pégame, 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 pero no me dejes. Pau, pau, pau. Vamos para allá. Le hago la finta. La 3-14. Le meto sus putazos. ¡No! Bueno. Suéltame, estúpido. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques, mierda. Hijo de perro. Bueno. A ver si escuchabas el tercer. A ver si escuchaba el tercer día. Ya déjame, estúpido. Funciona. Para. Ya no me peguen, sapo culeaos. Wow. Oh, bueno, así se pone el agua. Yo pensé que no. Y casi me... Pensé que me moría. Bueno. Tranquilo, tranquilo. Pau, pau, pau. No me toques, imbécil. No me toques. Uy. Los movimientos insanos. ¿Sí los están viendo? Mmm, papá. Hasta ni parezco chimí. Todavía no como. Ah. Pues come. Perdón, perdón, perdón. ¿Puede ser un waterdrop desde aquí, de donde estoy? Pero antes checo coordenadas. Desde aquí. Va. Ay, qué sapo culeoos que son. Ay, ¿por qué hago esto, mano? ¿Por qué hago esto? A ver, ¿alguien lo puede anotar, por favor, y fijarlo? ¿Pueden anotarlo, por favor? Miedo. La verdad es que sí. Weón, tengo muchas cosas. Me ha venido. Me ha venido. Calle Guarabí. 42. Muchas gracias. ¿Pueden dejar fijadas las coordenadas, ya que están por ahí, por favor? Se los agradecería bastante. Muchas gracias, muchas gracias. No, pero no dejen esa calle fijada. Pongan las coordenadas que son. Espérate que esto se ha pulido bien. Me confío, manito. Me confío, me confío. ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibardos! ¡Vámonos, pibardos! ¡Vámonos, pibardos! ¡Vámonos, pibardos! ¡Vámonos, pibardos! ¡Shush! ¡Vámonos, pibes! ¡Pam! 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 ¡Pau! 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 ¡Se cae! ¡No! ¡No digas eso, sapo culiao! ¡No digas eso, sapo culiao! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡No asusten! ¡No asusten! ¡Mierderse! ¡Ay! ¡No me había dado cuenta que tenía 66 de experiencia! Después de que maté el dragón. ¡Pégame, sapo culiao! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pau! 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 ¡Pégame! 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 Mi compa al menos... Faltan cuatro. Faltan cuatro, ¿qué? Faltan cuatro, ¿qué? ¡Pégame, mierdín! ¡Pégame, mierdín! Otra experiencia. ¡Pégame, mierdín! ¡Gracia! ¡Ven para acá! ¡Vení, vení, guacho! ¡Vení, guacho! ¡Guacho! ¡Pendejo idiota! Vamos un poquito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, poquito a poquito. Vamos para que no me den, vamos para que no me den. Los movimientos... ¡No, te lo puedo creer! ¡Nice! Están los 70. Estoy insano. Estoy insano. Bueno. Movimientos, 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 movimientos. ¿Un fish? ¿Ender fish? ¿Cómo se diga? ¡Maldición de desaparición! Están siendo muy asquerosos los... Los cosos estos, eh. Siendo sinceros. Me voy a poner las elitras. Y voy a ir directo al otro barco, creo yo. No. ¿Qué voy a poner? ¡No! 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 No, que se apoculeo que soy. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Casi me mata! ¡Pau! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, mi gente! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Con permiso. Voy de pasada. No se preocupe por mí. Soy una persona más. Y lo vamos. Pero ¿por qué no chambeas, güey? ¿Por qué no chambeas, sapoculiano? Chambea, 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 chambea. ¿Por qué no quieres chambear? ¿Qué le dijeron? ¿Tienen huelga o qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres chambear? ¿No te he dicho nada? ¿No? ¿No? Que le pregunte al que está más cerca a lo mejor sabe más. ¿Por qué? Bueno, y da, bueno y da. Toma. ¿Tú sabes por qué ese güey no quiere chambear? Sí, sí, sí. Nah, no creo, ¿sí? Nah. ¿Tú crees que si le ofrezco algo... ¿Un pollo? ¿Quieres un pollo? ¿Un pollo por chambear? Un pollito, sí, sí, un pollito. Un pollito. Dale, dale, dale. ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! El link y se cambió por otro. Así que fue error mío, sinceramente. Irrompibilidad, weón, irrompibilidad. Por fin, hijo de tu puta. ¿Dónde está parte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues básicamente, vamos... Voy a ir a picar un poco de netherite. Voy a conseguir un poco de netherite. A ver si encuentro. Ya que la vez pasada que subí en stream, no encontré mucha. Así que básicamente vamos a hacer eso. Ahí está la bestia. Bueno, bueno. Bueno, cosas nuevas. Acabo de encontrar uno por aquí. Así que, bueno. Vamos a ver cuánto es. Son dos. No van nada... O sea, no está nada mal. Voy a poner esto por aquí. Pongo esta navegada por aquí. Pum, pum, pum. Pum, pum. Y voy a revisar arriba. Buena gente. Mira, básicamente ya está todo esto. Ya no solamente... O sea, se sigue quemando alguna que otra de netherite por aquí. Pero básicamente ya puedo hacer esto. Pau. Pau. Ah, no. O sea, ¿a poco leo es este? Pau. 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 Bien ahí, manito. Bien ahí, manito. Bien ahí, manito. Pau, pau. Vamos a ver qué más puedo hacer. Pau. Pau. ¿Tengo más oro? Tengo ocho. Pero tengo aquí... Esa por culión. Pau, 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 pau. Pau, pau. Y aquí. Es... Pau, pau. Pau, pau. No, así no era. Así tampoco. Y... El otro era aquí. Tres más. Tres más. Que puede ser básicamente... La espada. La espada. Pau. 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 Bueno, no tanto. No, no tanto. Así voy a poner más en este. Pau. Y hacha no tengo hacha. Así que eso no voy a hacer. Y voy a dejar esta sapo culiado por aquí. Voy a poner este aquí y este aquí. Y básicamente... Mira nomás esa fachosidad, weón. Bueno, básicamente... Ya dije... He dije muchas veces básicamente, pero bueno. Ya estamos... Más tuneados que en el mundo pasado. Eso no me faltaría buscar más como... Uh, protección 3 me faltaría. Protección 4, de hecho. Uh, me falta protección. Ok, está bien. O básicamente... Aquí lo vamos... Por aquí lo vamos a dejar este. E, Y.